Cha y Millante Teller fueron vistos por última vez el 8 de diciembre de 2018, luego de dejar su hogar en Odritje, Nueva York. Los hermanos fueron vistos subiendo a un vehículo frente a su casa. Reportes de agencias de búsqueda de personas extraviadas en Estados Unidos refieren que los Teller son refugiados de la secta judía ortodoxa, Levtaor. Luego de varios días desaparecidos, las investigaciones sobre su paradero han apuntado a México, por lo que se ha lanzado una alerta a Amber para tratar de localizarlos en territorio nacional y que su integridad podría estar en riesgo. Cha y Teller tiene 12 años, es de tez blanca, pesa unos 34 kilogramos y mide 1.22 metros, Jean de Teller, es caucasica, de 14 años cabello y ojos castaños.